Una nueva oferta de empleo se genera para los habitantes del municipio de Abejorral. Con satisfacción y expectativa recibieron los abejorraleños la noticia entregada por la Administración Municipal sobre la generación de 300 nuevos empleos, tras una alianza con la red GR Chía, una empresa privada que tiene tres granjas con cultivos de flores en el municipio de La Ceja. Abro comillas, la alianza busca además que esta empresa realice inversión en la construcción de huertas caseras, que aporten a la seguridad alimentaria de los abejorraleños y en programas especiales para los jóvenes, donde se les pueda brindar la posibilidad no solo de trabajar, sino también de continuar con sus estudios, cierro comillas, dijo Tatiana Arias, secretaria de Agricultura del municipio. La visita a las instalaciones de las granjas la realizaron el alcalde de Abejorral, Mario Gutiérrez, funcionarios de la alcaldía, concejales y líderes comunitarios. En total, la red GR Chía cuenta con 50 granjas floricultoras en Ecuador, Colombia y Estados Unidos, tres de ellas en el oriente antioqueño.